Qué carrera fantástica Facu, realmente trabajo impecable para llevarte esta victoria y fíjate lo que tiene que ver con Carlos Alberto Reutemann, te llevas ese premio tan pero tan lindo Un hermoso trofeo, así que lo quería ganar, feliz por tenerlo en mi casa se me había negado la victoria en el 2019 con Renault acá, terminamos segundo y ahora con el Honda pudimos ganar claramente un equilibrio espectacular del Honda que lo mostramos en todo momento durante la final después de no haber tenido una primera vuelta buena, pero bueno, mente tranquila había que pensar, había que administrar, había que regular en algún momento y atacar en otros y bueno, fui interpretando la carrera, utilizando los push, tratando de ir de a poquito avanzando para capturar, por lo menos a Matías Rossi, que es quien era el objetivo, terminar por delante de él y bueno, no solamente eso, sino que nos quedamos con la victoria Flaco, lo mejor que viviste arriba del auto de carrera en sobrepaso que fue hoy Con Matías fueron las mejores maniobras, con Matías fueron hermosas con mucho respeto por parte de ambos, creo que ni nos tocamos